¿Qué pasó, oye, esa cara? No pude impedir la boda, Numa. No pude hacerlo. Me retiré de la lucha. Le dije a Virginia que había ganado. ¿Y eso es sobre? Es una cosa privada. Muy... Bueno, una cosa mía, pues. Esos son los resultados de la prueba de N, ¿verdad? Allí dice quién es el papá de tu hijo. Bueno, sí. Pero yo no quiero que tú seas pa' mi nada. ¿Ah, no? ¿Y si ese muchachito es mío, qué? Ah, ya está. Aquí no está el golpe. Aquí mismo me voy a enterar. ¡Pero devuelve! ¡Dame acá! No seas tan fuerte de respeto. ¿Tú te crees que este es un huequito de la lotería que uno ve si ganó? No, 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 señor. Esta es mi vida. Y tú me la respetas, chico. Así que me lo devuelve. O aquí se arma la de San Quintín. Está bien, chica. Está bien. Tranquilízate. Yo te lo voy a devolver. Aquí está. Pero recuerda que si ese muchachito es mío, me lo vas a tener que decir tarde o temprano. Así que igualito me voy a enterar. Claro que te lo voy a decir. Yo misma te lo voy a decir. Pero ahorita no, no, ma. Ahorita no. Por declaro a mi marido y mujer. Y lo que Dios ha dado en la tierra, no lo deshace nadie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podéis. Besado. Amén. Disculpame, Elvirita. De verdad que yo no quise ofenderte, pero es que yo también estoy nervioso porque yo puedo ser papá de ese muchachito. Aunque ahora, no sé, estoy dudándolo. Porque si fuiste a la iglesia a impedir ese matrimonio, me imagino que es porque el niño es de Jairo, ¿no? Sí, debe ser eso. Y tú no estás muy contenta con el resultado. El niño es de Jairo y por eso tú fuiste a hablar con Virginia para impedir el matrimonio, pero no pudiste. Es eso, ¿no? Mamá, ¿tú serías capaz de reconocer a este niño como tuyo? ¿Yo? No, si lo es mío, no, chica. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a echar una vanilla de ese tamaño con un muchacho ajeno? No, 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 yo no tengo esa necesidad. Yo tengo muchos problemas, chica. Te lo imaginé. Y yo pensando que habías cambiado, pero sigues siendo el mismo bruto de siempre. Bueno, chica, entonces, ¿por qué tú me haces esa pregunta? ¿Por qué no me dices si yo soy o no el papá de ese muchachito? Y si no, ¿por qué yo tengo que críarle al muchacho a otro? Porque yo estoy creyendo que tú eres mi amigo, que eres mi mocho para rascarme. Pero como siempre, en los hombres no se pueden creer, y en ti menos. Bueno, claro, cuando tú estás mal, ay, yo sí, ¿verdad? Pero a mí, que me parto un rayo. Qué decepción, mamá. Qué decepción contigo. Qué decepción contigo. Ay, 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 ay. Ya va, ya va, que me falta el... Ok, voy. ¡No, no, 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 no se preocupe, chico, siguen ensayando, siguen ensayando. ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso! 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 No vale, pero se me van a pagar los y no salen los que son. Bueno, papá, pero beso, sigo con la rutina y beso. No, yo, 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 yo me debo mi público, mi amor. ¡Beso! 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 No, mira, mi pana, mejor vamos a recoger más arroz, porque para cuando vengan los novios, que va, mamá, que va a fallar. Sí, sí, mi pana, pero mira, ¿dónde están los recién casados, papá? Vale. Mamá, esperando, dale, dame. No te pongas así, dale. Aunque yo no tengo obligación contigo, pues me haces sentir mal, chica. Ajá. Y si yo me siento mal, no hay problema. No es eso, chica, yo estoy tratando de ser sincero contigo. Yo no puedo contar ni conmigo mismo. Imagínate tú que le pedí unos reales prestados auxiliadoras de los ahorros de toda la familia a un negocio que no se dio. Vivo en casa de mi primo arrimado, o sea, que no tengo ni real ni casa. A estas alturas de la vida, yo lo que soy es un hombre fracasado. ¿Tú me entiendes? Mira, mira, yo, ¿cómo te voy a ayudar? Si yo lo que estoy pidiendo es que me ayuden, ¿cómo te voy a ayudar en estas condiciones? ¿Tú me entiendes, verdad? A lo mejor te entiendo, a lo mejor no. Ay, Dios mío, ¿por qué todas las mujeres tienen que hablar en clave? Chica, ¿tú me entiendes o no? Te entiendo, chico. Yo entiendo que tú no tengas ni una noche en el bolsillo. Pero es que yo no esperaba eso de ti. Yo lo que... Yo estoy dolida contigo porque yo lo que esperaba era solidaridad, ¿entiendes? Y bueno, después de todo lo que hemos vivido juntos, lo menos que yo me esperaba es que tú me salieras con esto. Perdóname, chica, perdóname. Yo estoy tratando de ser realista. Porque vamos a ver, con amistad no se puede criar un muchacho. ¿Ah? Tranquilo. Los pañales cuestan real y yo de eso no tengo. Tranquilo, tranquilo. Que ese no es mi rollo. El que no me entiende eres tú. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que eso me pasa a mí por boba. Por hacerme ilusiones contigo. Bueno, eso es lo que le ha pasado a todas las mujeres, a nosotras que nos estamos haciendo ilusiones a cada rato con todo. Claro, no nos importan los trancasos que nos llevamos. Desde las cosas más tontas hasta las que nos cambian la vida. No existen parejas y disparejas porque el amor borra las diferencias y fortalece la unión. En la vida ocurre todo lo que tiene que ocurrir. Y al final, todo encuentra su lugar. Las mujeres enamoradas somos un poco brujas y otro poco serviciales. Nos vamos haciendo cada día más importante para los hombres. Así lo ha hecho mi nieta Greta con Wilfred. Unos días le da celo con otro hombre y al día siguiente le brinda su mejor sonrisa. Magdalena no se queda atrás. Parece una palomita desvalida. Pero si nos fijamos bien, su fortaleza está en el aguante. Y no hay duda que ha logrado embrujar a René. Ana Jesús ha embrujado a Juan con un trabajo invisible. Con el trabajo del alma, del espíritu. Ahora él se muere por ella. Virginia aprendió que si no arriesgaba en la vida, con algo peligroso o emocionante, se quedaría vacía. Virginia aprendió que si no arriesgaba en la vida, con algo peligroso o emocionante, se quedaría vacía. Y además, hasta una hija tuve con otro hombre para ser la dueña de todo y estar sentada hoy donde estoy. ¿Qué te parece? Una hija que tú pensaste que era tu hija, que Maya creyó que era su nieta y que todos creen que es la heredera. Venía a traerte estos expedientes y no pretendía escucharte, pero lo hice. ¿Cómo es eso que Greta no es hija de Brian Johnson? ¿Qué te parece?